El amor no se elige, te elige Un día te das cuenta que no soportas vivir sin ella Que cuando estás con ella piensas que dentro de un rato ella se irá Y la besas con tanta pasión como si ese beso fuese a parar el tiempo O a darte más minutos con ella El amor ya te escogió Y tú tienes que dejarte llevar Algunos días así, donde nos vemos en el cielo Cuando nos vemos en el lado, cuando nos vemos en el lado Algunas cosas, cosas cosas, cosas cosas que no soportan Pero eso es importante, no decirle que ¿Qué es lo que hay? ¿Nibirána? ¿Puedo tener un esfuerzo? ¿O no tener un trabajo? No tener ningún mal MLA ¿Y qué es lo que hay? ¿Me encontrarás con tu conmigo? Yo soy muy bueno, viviendo conmigo, viviendo conmigo Solo se descanse y no se descanse y no se descanse Y en la vista de los ojos, me ha venido Se descanse y los hombres que me conocen Solo se descanse y se descanse y se descanse en la mente No hay tu no te descanse, no te descanse En la tierra, ve en la tierra, ve en la tierra I mean we are my regos but my prayers won't be feeble I vote on though I'm atheist and I pray that you do ease up Why do you love me? 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 I remember the days that I was told My heart was the same things that you didn't give me And you were the same things that I saw Now I see, I see the first thing Why do you love me? ¿Qué es lo que nos hacía? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!